Voy a leer su biografía, muy sintética, ¿no? Podríamos hablar mucho tiempo, pero lo vamos a hacer cortito, así tenemos más para hablar con él. Se llama Gabriel Ventasgal, nació en Argentina y desde hace muchos años vive en Israel. Es periodístico, responsable, especialista en Medio Oriente. Director de la ONG, y ahí me va a tener que corregir después porque es difícil pronunciación, Zad Hashemi. Es publicista, se formó en Ciencias Políticas, también en Relaciones Exteriores, Relaciones Públicas, y es guía de turismo profesional. Familiares y amigos lo describen como un hombre de mucha nobleza y un gran corazón. Bienvenido, Gabriel, a esta sección de programa. Uy, qué presentación. ¿Te gustó? Ahora tengo que demostrarlo. No, 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 lo creemos al 100%. Un placer, un placer. Muy bien, hay un delay. Bueno, ¿cómo estás en este momento? ¿No está sonando ninguna sirena? Está demasiado brava la cosa. Mira, más o menos contabilizaron unos 1.500 cohetes disparados desde la Franja de Gaza para aquí. Pero en las últimas horas, la acción pasó esencialmente dentro de la Franja de Gaza. O sea, ahora tenés menos disparos, tenés disparos sobre algunas ciudades del sur del país, pero tenés más acción en la Franja de Gaza. Esencialmente han pasado unas cuantas cosas que llaman la atención. ¿Por ejemplo? Mira lo que hicieron. ¿Te acuerdas ayer de noche que dijeron que los soldados israelíes entraban por tierra a la Franja de Gaza? Sí. Cosa que fue interpretado como una escalada terrible. Bueno, utilizaron a la prensa para mentirle al Hamas. El ejército anunció en inglés algo que daba a entender que los soldados israelíes se reunían en la frontera con 7.000 soldados para entrar. Y no era así. Jamás leyó la prensa en inglés y salieron a enfrentar a los soldados a ubicarse en sus posiciones y vino la aviación y les disparó desde arriba en algo que se llama el metro. Son túneles que tienen el Hamas para atacar a Israel y donde guardan los cohetes. Sí. Inteligente. En otras palabras, les hizo un engañito. Sí, sí. Bueno, estamos en un conflicto que es bélico, así que en general estas cosas pasan. La estrategia es importante en los temas militares. Bueno, yo no sé cuánto estás al tanto. Supongo que leíste, viste, te contaron sobre el comunicado de la Cancillería que emitió cuando arrancó el conflicto. Pero me parece que reculó un pelín, ¿no? ¿Un pelín? Me parece, ¿no? Bueno, pero ¿qué sentiste? Que se fueron para atrás un poco. Te remonto al momento en que te enteraste. Sentiste como vergüenza ajena, vergüenza propia porque en realidad sos argentino y estás en Israel. Compartiste, escuchaste a la embajadora de Israel y compartiste sus palabras. ¿Cuál fue tu apreciación en ese momento? Muy bien. Ante todo, la embajadora tiene que dar una respuesta de embajadora. Yo estaba en el directo en un canal de televisión de Argentina y a principio no podía creer lo que me estaba leyendo. Claro. Ahora, yo no sé las razones por qué adopta esa postura que no es muy popular hoy en día en América Latina. Lo que te puedo decir primero es que Israel no le prestó demasiada atención porque además, digamos, la verdad, Argentina tampoco tiene mucha fuerza en el concierto internacional. No es una potencia diplomática. Entonces, eso primero, lamentablemente. Y lo segundo es que tiene varios errores en ese comunicado. El primero es que no es un conflicto entre Palestina y Israel. Claro. Es un conflicto entre Israel y la franja de Gaza. Sí. Claro, contra Hamas, no contra la autoridad palestina que gobierna Cisjordania. Eso es lo primero. Lo segundo, para argumentar que ahí desproporciona el uso de la fuerza, podrían haber llamado al fiscal Moreno Campo, que fue fiscal de la Corte Internacional de Justicia, y, perdón, Corte Penal Internacional les hubiese explicado que lo que están diciendo no es legal. Es una barbaridad. O sea, que es una barbaridad. Sí. O sea, fuera de eso, mirá lo grave, creo yo, de todo esto. Cuando un movimiento islamista combate, no solamente Hamas, Esis, Balá, Isis, utilizan las siguientes tácticas. Se esconden en población civil y disparan de población civil, poniendo en peligro a los civiles. Los segundos suelen utilizar escudos humanos y, además, se suelen disfrazar de civiles para confundir, cosa que es una violación de la ley internacional. Y disparan contra civiles del otro lado, adrede. Ahí tenés cuatro violaciones de la ley internacional. Sí. O sea, no se puede ni dispararte desde el lugar civil, ni disparar contra civiles del otro lado, ni disfrazarte de civil, ni usar los civiles como escudos humanos. Ahora, Hamas viola cuatro veces la ley internacional. En un comunicado, vos condenás a un país democrático. Y por defenderse. Tremendo. ¿Hola? Sí, sí. Suena raro, ¿verdad? Sí. No, no. La verdad que me apena. En la legislatura nosotros presentamos un proyecto de repudio, justamente lamentando el desatinado comunicado. Así que creo que somos muchos los que pensamos que se equivocaron, que le pifiaron, como dirían. Pero bueno, te cuento que este segmento de programa, en realidad, no es de política internacional y se llama cambio de roles. Entonces, justamente es el momento en el que yo, en vez de ser entrevistada, entrevisto a un periodista. Intentamos indagar un poquito en su vocación, cómo es que se decidieron por la profesión de la comunicación o el periodismo. Así que, bueno, te voy a llevar a ese plano ahora. ¿Por qué elegiste ser periodista o cómo y cuándo surgió tu vocación? Si te respondo de verdad, yo no estoy seguro todavía que quiero ser conocido grande. Ah, muy bien. La verdad. Bueno. No, yo estoy viendo. O sea, periodismo es una de las cosas que me dedico. Cuando terminé de estudiar mi licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, me di cuenta de mí, a morir de hambre. Claro. Entonces, me prometí que iba a estudiar cada década una carrera diferente. Ahora estoy en Argentina estudiando agua vacía. Es mi carrera de los años cincuenta. Entonces, cada década estudio algo diferente. Periodismo lo empecé a hacer porque me contrataron para ser productor de noticias porque escribía contenido, por lo visto, mucho contenido en poco espacio. Porque poco espacio me enseñaron los publicistas a hacerlo. Y el qué contenido poner me lo enseñaron cuando estudié Medio Oriente, Islam y Ciencias Políticas. O sea, que en general un buen periodista, ¿cuál es? Creo yo, un periodista que tiene mucho contenido y que sabe explicarlo de manera breve o sencilla y amena. Claro. Y ahí te recibiste de periodista. No, nunca. Es raro, pero nunca estudié periodismo como profesión. Ejerciste como tal, claro. Es raro, claro. Digamos que, lo voy a decir de otra manera. Durante años fui publicista profesional. Sí. Ahora, imagínate lo siguiente. En publicidad vos tenés que resumir un concepto en una sola frase. Y de pronto viene un canal de televisión y te dice, tenés que explicar lo que pasa en un minuto. Es muchísimo tiempo. Un minuto. Imagínate una frase que te da una campaña publicitaria y de pronto te dan un minuto. Es hora. Entonces, era más fácil que publicidad. Claro. Y lo de la guía de turismo, ¿cómo surgió eso? Ya dijiste que una cosa por década. Esto no sé en qué década fue, ni la motivación, pero... De los años 40. Ah, muy bien. De los años 40. Claro. Era de los años 40. O sea, me tocaba estudiar algo y estaba en duda. Y lo que ocurrió era que estaba entre estudiar el máster en Islam y estudiar de guía de turismo. Y dices, no, es que guía de turismo también es una salida laboral. Y como recibo periodistas que viven a Israel, les hago la producción local y también de guía. Entonces, me es más fácil hacer todo en uno. Muy bien. Tenemos muchas cosas en común. Yo estoy estudiando abogacía ahora. También me encanta cuando recibo gente hacerle de guía de turismo, obviamente no oficial. No me faltó estudiar la carrera, o sea, formarme. Pero la pasión es innegable y uno transmite mucho. ¿En qué año estás? De la carrera. Y no sabría decirlo por año. En realidad yo lo mido por materia, porque hago una materia por cuatrimestre, trabajo mucho, entonces solo tengo tiempo para cursar una materia y rendir bien una materia. La rindo bien, ¿no? Porque tengo un promedio altísimo. Pero creo que voy por 11 o 12 porque arranqué en el 2015. Así que... Escuchad esta. Entre hoy y ayer, di más o menos 60 entrevistas. La tengo en la lista ahí. Wow. 60 entrevistas entre varios países que informe y demás, ¿vale? Sí. Pero antes de ayer tenía exámenes de procesales, que es de segundo año. Sí. Y tenía que estudiar, tenía que meter la materia. De pronto era una materia que me la había acordado bien porque mi profesora realmente era fenómena. Y en Argentina estoy estudiando, ¿eh? Sí, sí. Y corté las entrevistas y le pedí a la profesora, por favor, ¿me puedes tomar ahora? Porque tengo que entrar dentro de un rato, ¿ah? Y bendigo a mi profesora que se solidarizó con la prensa y me tomó el examen rápido. Qué bueno, qué bueno. Yo la última que rendí, que fue el viernes pasado, fue Reales. Procesarla pasé hace bastante, pero el tema de en qué año estoy todavía no lo puedo responder. Y es la primera pregunta que me hacen cada vez que digo que estudio Derecho y a esta edad. Pero bueno, bueno, volvamos a la entrevista. Quería saber, ¿cuándo fue que te decidiste de morir a Israel? ¿Por qué? Si extrañás. En realidad decís que ahora estudias en Argentina, pero no sé si estás físicamente o por la virtualidad podés cursar. No, totalmente. Virtual es así. Mira, cuando ves a una persona judía en Argentina, el judío es una identidad media compleja para alguien que no es judío. ¿En qué sentido? Ser judío es ser parte de una religión judía, ¿está bien? Pero el judío es también un pueblo. Es un pueblo y una religión juntas, para la gran mayoría. Son descendientes del reino de Judea donde vivía Jesús. También es una memoria colectiva. O sea, todos recuerdan la salida de Egipto, por ejemplo, o el holocausto. Y también hay muchas costumbres muy parecidas de los judíos del mundo. Y además hay un idioma, que es el hebreo, que hablan muchos judíos del mundo. O sea, que es una identidad compleja. Cuando vos naces en Argentina, de hecho, muchos de los judíos tienen doble identidad. Pertenecen a dos pueblos. Igual que un español, ¿eh? Un español, que es el español de Argentina, tiene doble identidad. Un griego argentino tiene doble identidad. Bueno, a mí me tocó que cuando yo era muy chico, mi abuelo me empezó a contar lo que le había pasado a su familia en el holocausto. Y fue el único que se lo contó. Y a esa nada empecé a pensar que la única forma de asegurar la existencia del pueblo judío era en la tierra de los judíos. O sea, esa fue mi deducción lógica. Y a los 18 años me fui a vivir cuando Menem le ganó a Ángelos, en el 89. Sí. Me vine para aquí. Y nunca más volviste. Sí, vuelvo de vez en cuando a visitar, pero ¿sabes cómo es? Claro. Y vengo a trabajar también, y ahora incluso escribí una novela que la voy a publicar dentro de dos meses, que es sobre Argentina. O sea, que tengo una ligazón con el país. Tengo la primicia. ¿Tiene nombre la novela o todavía no? Sí, encima, si te cuento el argumento, vas a ver que puede ser que me llame la próxima vez para el tema de novela, pero... Bueno. Porque es un argentino decepcionado de la corrupción. Es un argentino decepcionado de la corrupción de Argentina que decide asesinar a los 12 argentinos que representan esa corrupción en 10 días. No. Qué bueno. Es interesante. Creo que es para esos libros que uno dice que se los come, ¿no? Que se leen rápido porque la trama está muy buena, ¿no? Por lo general no leo cosas de asesinatos, pero podría ser una excepción. Claro, entonces, lo que pasa es que, como dice Marx, vos comes tu historia. O sea, según lo que comes, se puede saber cuál es tu historia. Sí. Y yo sigo comiendo carne. O sea, ahora a la noche, ya lo mandé a mi hijo, tenemos una parrilla a gas, cosa que para un argentino sería un deshonor. Claro. Pero es lo mejor que hay. Pero allá es lo que se puede, claro. Me voy a poner carbón ahora, todo el barrio se va a llenar de humo, ¿no? Entonces, parrilla a gas y le dije a mi hijo, compramos de una argentina que hay por acá que nos da comida, le dije, poné los chorizos a las 9, más o menos. O sea, que tengo ahí una ventana. Entonces, chorizos. Mi hija, que nació en Uruguay, ya me salió vegetariana, cosa que hablamos varias veces. Es un deshonor para mí. No, bueno, cada uno elige la forma en que se alimenta. Igual, lo de ella debe ser conceptual, ¿no? En general el veganismo. Sí, por favor. No es por rechazo a los hábitos de los padres, sino por propia convicción. Pero me dice ella, se burla, me dice, ¿te sentís mal que una hija de argentino come solamente tofu, no? Le digo, bueno, es lo que hay. Bueno, va a estar contenta de saber que acá apoyamos una iniciativa de acompañar una campaña mundial que se llama Lunes sin carne. Así que vos tapate los oídos y después decirle a ella que escuche la entrevista, que justamente lo que promueve es que al menos un día de la semana las personas evalúen que en su dieta eviten comer carne. Y usamos el tema del lunes, en general la campaña, porque es el día que habitualmente la gente dice, el lunes empiezo la dieta, entonces se propuso. Si bien el objetivo principal en realidad es ambiental, al movimiento vegano, esta campaña le gusta mucho. Sí, imagínate que aquí no hay carne humana argentina, nosotros comemos carne aquí muy de vez en cuando. Claro. Pero tampoco hay tiempo para poder cocinarlo y en algunas fiestas y demás, también conseguir carne buena como la que tienen ustedes es medio complicado. De todas formas, yo lo mejor que he comido en Argentina es pescado. Sí. Los pescados son de muy alta calidad, es una potencia mundial. Lo que pasa es que la Argentina promedio no come pescado, lamentablemente, en cantidades. Sí, así es, lamentablemente. A mí me encanta el pescado. Bueno, vamos por la siguiente pregunta porque quiero saber, de todas las notas que hiciste, ¿cuál fue para vos la más importante o la más emocionante? Elegí la que quieras compartir con nuestra audiencia. Pues, ¿sabés qué? En general, me quedo escuchando unos minutos antes la entrevista en donde voy a entrar para, de alguna manera, darle una conexión a lo que estaban hablando antes, ¿verdad? Y a veces hacer un chiste para ya entrar. La gente, yo estoy hablando de temas difíciles, a veces el COVID y a veces la guerra. Y si ven que, de alguna forma, me lo tomo con filosofía, de alguna manera, le arresto dramatismo el asunto. Entonces, de vez en cuando meto algún chiste, y hablo para A24 y le digo a Mauro Viale, mi sueño es que me digas quién mueve. ¿Te acordás que Mauro Viale era de fútbol de primera? Sí. Bueno, en los años 80, yo era chico en los años 80, y le decía, Terje le decía a un jugador, ¿quién mueve? Y el jugador decía, muevo yo, Mauro. Sí. Entonces, le digo a Mauro Viale, ¿me podés decir quién mueve? Es mi sueño. Y me dice, a ver, juega Betar de Jerusalén contra Maccabi de Tel Aviv. ¿Qué mueve ahí, Gabriel? Yo le grito, muevo yo, Mauro. Entonces, estaban todos festejados. Fue la última entrevista con Mauro Viale. Sí, tremendo. Bueno, desde que lo nombraste, que me quedé, que en paz descanse, porque realmente fue un drama. En realidad son todos dramas, ¿no? Todos los que fallecieron por el COVID, ni que hablar las víctimas ahora de este conflicto. Qué mundo difícil, ¿no? Y es duro. A mí me cuesta hablar de los temas vinculados con la muerte. Así que te voy a pasar a otra pregunta, si me lo permitís. Por favor. Bueno, ¿cuál fue, a ver, de todas las... O sea, vos decís que recibiste muchas personas siendo guía de turismo, o haciendo de guía de turismo. ¿Cuál fue la recorrida más divertida que te tocó, o también podría ser la más emotiva, preferentemente que sea pum para arriba? Mira, hay varias, hay varias, hay varias con periodistas, hay varias con... Pero me pasó que me tocó una turista de Perú. Y yo distribuyo las habitaciones de los turistas. Y veo que la persona se queda parada a la hora de ascensores. Yo voy y vuelvo, están todos bien, y veo a la gente subir los ascensores. Me quedo en la recepción para estar seguro de que están todos ubicados bien, que no les falta nada y demás. Y la mujer no sube. Y me acerco para ver si necesita algún tipo de ayuda, y me dice, es que nunca me subí a un ascensor. No. Y no sé cómo hacer. Entonces le expliqué, y a medida que fue evolucionando el paseo con ella, durante todas las diez días que estuve, tú la vías a la mujer ir cambiando, y fuera de su viaje espiritual que tuvo, veías como veía con admiración un montonazo de cosas. Claro. Y cuando se va, me dejó un mensaje muy cortito, que decía algo así como, usted me ayudó a cambiar la vida. Entonces imagínate, acá hay una frase en hebreo que dice, aquel que salva una vida, aunque esta no puede salvarle mucho menos, es como salvarse a toda la humanidad. Sí. Entonces, está lejos de hacer eso, pero me parece que fue un mensaje muy gratificante. Y es un granito de arena, o como decía la madre, se calcula una bota en el mar, que sin esa bota el mar no sería el mar, así que creo que es potente, es potente. Así que bueno, para cerrar la entrevista, siempre nosotros preguntamos al periodista, aunque no haya estudiado periodismo, sino que haya ejercido como tal, qué consejo le daría a los chicos que deciden estudiar comunicación o periodismo, en tu caso, desde tu experiencia. Ah, tres cosas, tres consejos. Bueno, a ver. El primero, siempre cuando decís en tres que explicás algo, el cerebro lo recuerda más. Le metés cuatro, la arruinaste. El cerebro no capta. Gracias por el tip. La primera, nosotros somos tan buenos como la última acción que hacemos. O sea, el hecho de que ganás tu Pulitzer hace diez años, no le importa nada de alarga. O sea, si sos bueno en la última entrevista que diste, eso es lo que vale. Siempre lo último que hagas es lo importante. Olvídate lo que hiciste hace una semana, hace diez días. O sea, incluso me preguntaste vos ahora cuál hacía la entrevista en acuerdo a la Mauro Viale. Quizás hubo alguna más que me tocó, pero la Mauro Viale es muy reciente. Claro. Pero en el momento que haces algo, invertís, no importa si son una persona, diez personas, qué medio es, lo máximo. Eso es lo primero. Lo segundo, tener una buena cultura del fracaso. Una buena cultura del fracaso es, fracasaste, se lo contás a los demás incluso, y empezás otra vez. Porque solamente el que comparte esos fracasos logra, tarde o temprano, algún éxito, si es que aprende de los fracasos. Claro. En Latinoamérica tenemos una mala cultura del fracaso. No escondemos que fracasamos, y yo creo que es importantísimo contar. Incluso cuando entrevistas a alguien exitoso, contarle y decirle, fracasé A, B, C, D, para dar el ejemplo. Si no, la gente no arriesga. Y lo tercero, estudiar más una carrera siempre. Porque al fin y al cabo, el hecho de que estudiaste comunicación es tan irrelevante. Tan irrelevante. Te pueden ayudar un poquito, escribir un poco mejor, escribir un poco de reducciones, y demás. Pero al fin y al cabo es sumar contenidos. Si sumas contenidos, haces mezcla de contenidos, y ahí creo yo sos mucho más creativo. Cuanto más contenido, mejor. Muchísimo mejor. Más aún, si te sirve de algo esto de estudiar todo el tiempo, toda la vida, estás entrando en una era que ya cambió. Porque al fin y al cabo, cuando empezaste a vos periodismo, eran otras circunstancias, incluso técnicas. La posibilidad de hacer periodismo, desde tu casa, con un buen micrófono. O como estoy haciendo yo, que te estoy informando por WhatsApp. Nos estamos hablando por WhatsApp cuando en otra época. Yo incluso, el otro día, informé desde mi teléfono móvil, moviéndome dentro de un shopping, la calidad de internet, era buenísima, y no tenía ni siquiera micrófono, porque tenía los iPod puestos. Cuando hace 20 años, yo cuando filmaba, filmaba con Betacam, y tenía que enviar un satélite que me salía a dos mil dólares en los diez minutos, apuntando a Portugal y a España. Bueno, como cambia todo. Y hoy en día vas a hacer un nombre de orquesta, porque vos vas a tener que, si estás radio, vas a tener que conducir, editarte los programas, vas a tener que también tener una plataforma. Muchas veces hace un nombre de orquesta que hace seis, siete cosas que antes hacían seis o siete personas. Así es. Para eso tenés que saber varias cosas diferentes, editar. O sea, todo encaminado a tu profesión. O sea, sumar contenidos para que seas más competente en tu profesión. Y a veces reducir la cháchara. O sea, a veces las materias tienen demasiada, yo le diría paja, ¿verdad? O sea, pero a veces no van al hueso del asunto, sino que hay demasiada decoración. Cuando en una universidad podría perfectamente obligar a la gente a estudiar dos carreras y con menos cháchara. O sea, andar de grano, la cháchara la aprendes sola alrededor. Así es, muy bien. Bueno, alentamos entonces a los estudiantes a seguir estudiando y sumar una carrera más, de ser posible una por década. Así seguimos tus pasos, Gabriel. Muchas gracias por la entrevista. Se nos terminó el tiempo y espero tenerte prontito de vuelta para, ahí sí, que nos cuentes más detalles de la novela y, bueno, y cómo sigue todo allá, que esperemos que se resuelva pronto. Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Gracias a vos. Hasta luego. Bueno, vamos con nuestra tercera invitada.